Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. El secreto que ningún médico revela si te deshaces del resfriado. En 25 segundos si, demasiado bueno para ser verdad, pero yo al menos estoy dispuesta a probarlo. Cualquier cosa para evitar tener la nariz tapada, roja, con mucha mucosidad, sentirte fatal por culpa de un resfriado eterno. 1. Presión y acupuntura. El primero método consiste en hacer presión para que el hueso nasal se mueva y esto a su vez limpie la nariz. ¿Cómo lo haces? Presiona la punta de tu lengua contra el paladar y luego suelta después de un segundo. E inmediatamente después deberás presionar con el dedo índice y el dedo medio sobre el entrecejo y después relajar durante un segundo. Repite todo el proceso. Presiona con la lengua, presiona con los dedos, presiona con la lengua y luego con los dedos, durante otros 20 minutos. Esto libera la congestión nasal. 2. Contén la respiración. El segundo método consiste en contener la respiración. La razón es muy sencilla. El cerebro se da cuenta de que no recibes aire, entonces tus instintos de supervivencia entran en acción y limpian los conductos nasales para que puedas respirar. Impresionante ¿verdad? ¿Cómo debes hacer? Echa la cabeza hacia detrás, tápate la nariz con el pulgar y el índice y mantén la respiración todo lo que puedas. Pero en cuanto te sientas incómoda y no puedas más, sueltas y vuelves a respirar. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!